Hoy en Líderes Empresariales tenemos como invitado a José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, quien en el año 2014 fue seleccionado por el medio especializado Intrafish como uno de los 100 ejecutivos más influyentes de la industria de la pesca y la acuicultura. Y en el 2015 figuró entre los 40 jóvenes líderes de su industria con menos de 40 años de edad en el Top 40 Under 40. José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en En Boga. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Encantada de compartir realmente con José Antonio. Quiero saber primero qué significa para usted recibir todo este tipo de logros, de reconocimientos que acabo de mencionar. Bueno, a ver, se trata de dos reconocimientos, ya tienen algún tiempo realmente, que lo que hicieron fue reflejar en su momento un trabajo dedicado a la promoción de la actividad acuícola aquí en el Ecuador. Y en buena hora, que se reconoce a nivel mundial que la acuicultura ecuatoriana es líder en el caso de la producción de camarón, hay sin duda un sitial que se ha ganado la industria en 50 años, que hoy se lo cuida, que hoy le ha permitido al país generar empleo, generar divisas. Y evidentemente la responsabilidad que tiene la Cámara, que tiene el presidente ejecutivo, que tiene el directorio en guiar los caminos de esta actividad, pues deriva en que este ranking haya reconocido ese trabajo, que digamos que es personal, pero refleja todos los resultados que genera nuestro equipo, el equipo que está detrás de la Cámara de Acuacultura. Bueno, tiene ya ocho años presidiendo la Cámara Nacional de Acuacultura, una institución privada representante del sector camaronero ecuatoriano. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido en este cargo? Han sido varios, sin duda que es una actividad muy dinámica, creo que yo tenía algo así como un año en la Cámara cuando productores de camarón en Estados Unidos presentan una demanda por dumping, por supuesta competencia desleal, contra varios países, dentro de esos incluido el Ecuador. En ese entonces, muy rápidamente se conformó un equipo de trabajo, logramos defender la postura ecuatoriana, y era que no hacíamos competencia desleal, acto seguido, cuestión de año y medio después, acompañar al Gobierno Nacional en la negociación o el cierre de las negociaciones del acuerdo comercial con la Unión Europea, y así pudiéramos ir nombrando algunos temas. Por eso digo, es una actividad muy dinámica que demanda que este gremio, que quien está frente al gremio y su directorio, por supuesto, estemos constantemente buscando cuáles son esos retos y, por supuesto, estar a la altura de ellos. Así que no pudiera nombrar uno, pudiéramos hacer todo el programa respecto a todos los temas que hemos tenido que abarcar. Bueno, el camarón es el primer producto de exportación no petrolero del Ecuador, que registra más de 3.000 millones de exportaciones y genera más de 200.000 plazas de empleo directas, también indirectas. ¿Cómo ve usted el futuro del mercado del camarón? Bueno, hay muchísimos retos por delante. Sin duda alguna, la producción de camarón ha crecido en los últimos años. Eso, resultado de la inversión, tanto que ha realizado la industria nacional como industria extranjera, que encuentra en Ecuador y en la industria camarónera ecuatoriana, un muy buen modelo de negocio en el cual invertir. Pero ahora el reto es que toda esa inversión, que toda esa producción derivada de esa inversión, encuentre destinos seguros, mercados, a donde poder exportar ese producto. Hoy estamos exportando casi el 60% de nuestra producción a China, país con el que todavía no tenemos un acuerdo comercial. Estamos haciendo lo propio con Europa y Estados Unidos y ahí está el reto de, junto con las autoridades del gobierno nacional, lograr que el Ecuador se integre mejor a los mercados a través de la firma de acuerdos comerciales que le permitan a productos como el camarón ingresar y, por supuesto, que se abra oportunidad para otros productos que están detrás del camarón, como son el banano, el cacao, las flores y demás, que requieren de esa integración del Ecuador en el concierto del comercio internacional, que por muchos años se vio relegada porque había la postura más bien de buscar el desarrollo interno y no el de los mercados extranjeros. Así que ahí tenemos un reto enorme en el que hay que trabajar mucho. José Antonio, adicional a esas funciones, actividades en la Cámara Nacional de Acuacultura, pues también ocupa el cargo de presidente del directorio de la Corporación de Promociones de Exportaciones e Inversiones Corpei y es miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FedExport. Con tantas actividades mencionadas, ¿cómo es un día con José Antonio cuando no está fuera del país promocionando el camarón? Bueno, hay que dividir la agenda, empezar muy temprano. Ventajosamente la tecnología, que para muchos, digamos, los ata a un teléfono celular o a una computadora, realmente cuando se aprovecha adecuadamente es una herramienta importante para poder atender los temas, los diversos temas que uno tiene que atender a lo largo del día. Otro de los posiblemente talentos necesarios en cargos como este es saber delegar. Uno no puede pensar que esto es un show de una sola persona, hay un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo va madurando en la medida en que uno puede ir delegando esas responsabilidades, monitoreando los avances y de esa forma uno puede cubrir estos espacios y esas responsabilidades que le corresponde atender. Quiero destacar también que actualmente además se lidera el Sustainable Shrimp Partnership, SSP, que es una iniciativa presentada por empresas ecuatorianas que invita a los productores de camarón a competir en el mercado internacional con un producto de primera clase que cumpla con los más altos estándares sociales y ambientales. ¿De qué manera su sector se ha promocionado ya a nivel internacional para dejar de ser el secreto mejor guardado? Bueno, lo primero es que como Cámara Nacional de Aguacultura asumimos la responsabilidad de organizar pabellones colectivos en distintas ferias internacionales. Hoy en día son cinco eventos, dos en China, dos en Europa, uno en Estados Unidos en los que como Cámara agrupamos la presencia de empresas exportadoras en los eventos de promoción de seafood, de productos del mar. Paralelamente a ello, ya a nivel interno, hace algunos años atrás desarrollamos la campaña El Mejor Camarón del Mundo y ahora lo que se acaba de mencionar, Sustainable Shrimp Partnership, es una iniciativa inventada en Ecuador sobre la base de la fortaleza de la industria ecuatoriana, es decir, camarón libre de antibióticos, camarón sin impacto ambiental, camarón con trazabilidad a través de la más alta tecnología, hoy con un convenio que tenemos con IBM para utilizar la tecnología blockchain y poder registrar la trazabilidad del camarón desde la mesa en la que se sirve hasta la finca de la que proviene. Así que son una serie de actividades que cuando uno la suma se da cuenta que está hablando de una industria líder en el mundo que no se cansa de seguir emitiendo o creando estas innovaciones que nos permiten mantener esos principales sitiales dentro de la oferta de camarón. Precisamente una de esas ventanas de Ecuador al mundo es Aqua Expo, es un espacio que se ha transformado en un referente mundial y que se inaugura el próximo lunes 21 de octubre en el centro de convenciones de Guayaquil. Sé que en el continente no hay evento realmente que se compare a este, si nos puede compartir un poquito de cuál es el formato del mismo. Bueno, Aqua Expo es un evento que se celebra casi ya 23 años desde su primera edición, a lo largo de estas dos décadas ha crecido hasta transformarse en uno de los principales eventos de acuicultura de camarón en el mundo. Un referente. Un referente sin duda alguna y el más importante de todo el continente americano. Hoy Aqua Expo es un evento que en el centro de convenciones se congrega a más de 250 stands, son 180 empresas locales, internacionales, con delegaciones que vienen desde México, Brasil, Perú, India, China, Noruega, Australia, que vienen a conocer en el ciclo de conferencias sobre nuevos avances y tecnología dedicada a la cría de camarón. Y en la feria comercial, hacer negocios. Sí, es un evento muy dinámico. Un evento extremadamente dinámico que hoy tiene una novedad y es el hecho de que, dada el número de delegaciones que estamos recibiendo, queríamos tenerlos lo más ocupados posible. Entonces, ya no solo tenemos el ciclo de conferencia que agrupa a 1.200 personas y una feria comercial con más de 250 stands, es un lleno total en el centro de convenciones de Guayaquil, sino que tenemos un programa paralelo de carácter comercial en otros salones del centro de convenciones donde se dictarán charlas ya más bien comerciales y que ya hoy está lleno. Entonces, tenemos dos programas de conferencias más una feria comercial. Sin duda, Ecuador puede estar orgulloso que tiene un evento insigne en materia de acuicultura aquí en la ciudad de Guayaquil, que es una referencia, como les decía, a nivel mundial. ¿Y cuántos conferencistas participarán? Son alrededor de 28 a 30 conferencistas, un importante número de ellos son internacionales, pero siempre resaltamos el hecho de tener conferencistas locales porque el liderazgo de la industria camaronera ecuatoriana nos ha permitido crear estos talentos nacionales que no los podemos guardar, tenemos que utilizarlos para transferir ese conocimiento a la industria local y evidentemente los colegas de otros países que vienen conocen también de la tecnología que se crea en el Ecuador. ¿Podría citar algunos ejemplos de los temas que se van a tratar en estas conferencias? Normalmente el programa de AcuaExpo ya tiene una estructura dividida por días, son sesiones por días en las que se abarcan desde nutrición animal, que es muy importante para la cría del camarón, el manejo del cultivo, porque siempre hay nuevas técnicas de cómo manejar la finca, detección de enfermedades, porque evidentemente al lidiar con la cría de un animal buscamos no enfrentarnos con un problema sanitario y por eso la detección temprana de enfermedades es importante, y nuevas tecnologías para los cultivos, donde se habla de alimentación por demanda, donde se habla de nuevos parámetros y demás. Entonces es una conferencia realmente muy técnica, no necesariamente abierta al público en general como tal, sino para un público muy especializado que es la industria camarónica. Perfecto, y este evento, amigos televidentes, no solo junta en un solo lugar a los actores del sector, sino también genera ingresos al país por todas las personas que llegan de diferentes lugares del mundo. ¿Cuál es la proyección de visitas que tienen para esta edición? Normalmente AcuaExpo tiene una visita aproximada de 2.500 personas por día, estamos hablando de casi 10.000 personas que a lo largo de los cuatro días del evento visitan el centro de convenciones, se hospedan en los hoteles de la ciudad, hacen visitas de campo, muchos de ellos aprovechan llegar al Ecuador para visitar tanto la sierra, visitar Galápagos, visitar las playas que les quedan bastante cerca, entonces realmente es un evento en el que el turismo de negocio se transforma indirectamente en un efecto de turismo hacia la ciudad y evidentemente a las ciudades más cercanas aquí de Guayaquil. Y como nos comentaba, se han ampliado este año, así que pues mucha más repercusión en todo caso. Sí, es el evento más grande que ha organizado, la AcuaExpo más grande que ha organizado la Cámara a lo largo de estos 23 años. Y déjenme decirles, amigos televidentes, que nosotros aquí en En Boga les vamos a presentar todos los detalles de este evento, así que tienen que estar muy atentos a nuestra programación. Con este pequeño adelanto nos vamos a una pausa comercial, pero al volver conoceremos un poquito más cómo es la vida familiar de nuestro invitado José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. Ya regresamos.